Únete a la nueva era de Internet con Dacón Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acompañado de la delegada de Urbanismo, Lucía Rodríguez, ha visitado la segunda fase de las obras de adecuación y pintado de fachadas y cubiertas del residencial Virgen del Mar, compuesto por 84 viviendas, trabajos que se han realizado desde la Gerencia de Urbanismo, con recursos propios y encuadradas dentro del programa de mantenimiento del Parque Residencial Municipal. Esta actuación complementa las obras de pintado de fachadas exteriores que se llevaron a cabo en este mismo residencial a finales del año 2019, con una inversión de aproximadamente 47.000 euros. En esta segunda fase, que acaba de finalizarse, se han terminado de pintar el resto de fachadas interiores, pretiles y castilletes de cubiertas sobre los que no se había actuado en una primera intervención. Esta nueva actuación ha requerido de una inversión económica de 48.190 euros, lo que, unido a la urbanización de la Plaza del Vapor, llevada a cabo en el mes de diciembre del pasado año, hace que la Gerencia de Urbanismo haya invertido en los últimos meses un total de 150.000 euros en el residencial, provocando un cambio drástico en la imagen del mismo. De esta manera, se han atendido las peticiones vecinales, amparadas en las necesidades reales de las edificaciones, de adecentar y mejorar las condiciones de habitabilidad, ornato y condiciones estéticas de la barriada. Gracias. Gracias.